y miren bienvenidos a la tienda más grande de Japón Don Quijote y desde la entrada ya tenemos algunos souvenirs para llevar a casa es una tienda bastante grande aquí donde se apaga cosas de halloween poquís de halloween tienen disfraces, maquillaje más disfraces, más maquillaje venden frutas, cigarrillos como bolsos aquí tienen José Cuervo el día de los muertos se venden lentes de ojos aretes cosas de olor para la casa tiene creo que son ocho pisos y la verdad es que puedes conseguir de todo cosas para el hogar, ropas, zapatos, disfraces, perfumes como todos estos que están aquí es una tienda muy muy conocida aquí en Japón venden cosméticos, juegos, juegos de Nintendo Switch, de Playstation todo lo que tú puedas encontrar a mí todo lo que te puedas imaginar es que lo vas a poder encontrar es como me acuerda a como un Walmart algo así que encuentras de todo pues esto también es en una tienda muy reconocida por los locales y también turistas porque si compras más de creo que es 5500 yen este no te cobran los taxes de una vez cosas así bien cute hello kitty escaleras eléctricas para ir a los otros pisos y venden cositas así como de hello kitty de toda la colección de Sanrio miren esto así que es como que lo pones en tus mochilas 950 todo lo que te puedas imaginar es de Sanrio hello kitty hello kitty este hasta mario aquí venden de todo cosas para bebés aquí tienen también sí, medias ropas maletas sweaters son como pequeños este toys dispensador de como de jabón medias aquí tienen los peluches de mario pokemon o sea si vienes aquí y eres fan de todo esto aquí puedes encontrar de todo y miren este mario gigante y pequeños aquí todos los pokemon aquí están todos todos o sea aquí encuentras de todo literalmente de todo te venden como juguetes así y a muy buen precio y no son como cosas falsas no cosas de la marca pero las venden aquí porque como es en Japán es el lugar donde se creó pero así decirlo así decirlo o sea aquí todo todo lo venden aquí hasta electrónicos todo o sea es increíble como todas las cosas que venden aquí o sea tiene ocho pisos y caminas a un lado te encuentras una cosa y aquí tienen miracuritas y aquí bueno pagas este si como les dije anteriormente si gastan más de lo que tienen ahí que es 5500 yenes y te quitan los taxis y aquí tienen ropa gorras camisas pantalones relojes supuestamente tienen este carteras y cosas de marca pero no estoy segura valenciaga gucci pero creo que esto son cosas falsas no estoy muy segura pero yo creo que sí que son cosas falsas todo tipo de cigarrillo tiene mucho cigarrillo tiene mucho cigarrillo tiene mucho cigarrillo tiene mucho cigarrillo y aquí tiene el CBD y aquí tiene el CBD venden un poco de CBD en como en una paleta 600 dólares digo 600 yenes bueno y aquí lo tienen esta fue la tienda que tiene más pisos aquí en Japón y que yo llamaría la más loca grande que te puedes encontrar en Japón en tu visita tienes que visitarla déjame en los comentarios cuando piensas venir aquí a Japón o si ya has visitado y te gustó esta tienda suscríbete y nos vemos en la próxima bye 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 bye